Será el próximo día 5 del mes de julio cuando se dé por terminada la obra de construcción del puente peatonal sobre el boulevard Venustiano Carranza, intersección con Hinojosa, a la altura del Seguro 2. Anunció el alcalde Jericó, Abraham Omaso, quien fue entrevistado justo en el lugar donde realizaba un recorrido de verificación. Una inversión 100% municipal, con recursos 100% de los saltillenses que estamos construyendo aquí. Este puente peatonal, el más demandado en Saltillo, digo el más demandado porque tenemos cruces por cerca de 5.200 personas al día que hoy tienen que arriesgar su vida al cruzar la calle y bueno, este puente evitará que tengan un riesgo. Ya ha habido varias personas que se han atropellado en esta zona. Se van a poner barras protectoras 100 metros hacia el sur y 100 metros hacia el norte que permitirá que la gente tenga la obligación de cruzar por el puente. Y bueno, esta inversión de cerca de 5.3 millones de pesos que hace el ayuntamiento con recursos 100% municipales la estaremos inaugurando en el mes de julio, el 5 de julio. La fecha límite es el 10 de julio, pero la vamos a inaugurar el 5 de julio antes de lo prometido para que la gente lo pueda utilizar. Y bueno, como presidente municipal les digo, estamos cumpliendo compromisos, estamos haciendo cosas que nunca se habían hecho y estamos haciendo acciones únicas e históricas, como es la demanda de haber instalado un puente que contara con las medidas suficientes, pero sobre todo que contara con la estética que merece el beca Ranzas. Es importante mencionar que esta obra es de las más solicitadas por la ciudadanía que diariamente tienen que cruzar la transitada vía. Además, en este cruce se han registrado en diferentes ocasiones personas atropelladas, lo que indica que esta obra es la más esperada en este sector de la ciudad. Con la imagen de Roberto Fuentes para ERC, que informó Enrique Hurtado.